... Pues sepa que me llamo Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Me llaman así porque mi nacimiento fue dentro del río Tormes. Mi padre, que Dios perdone, molía en una ceña de aquel río y estando mi madre en ella, me tuvo allí. ¡Gracias por ver el video! Ya con seis años achacaron a mi padre ciertas sangrías en los costales de harina y fue preso y padeció persecución por la justicia. Espero que esté en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. Por quitarnos de malas lenguas nos vinimos a Salamanca. Allí pasamos más de lo que quisiéramos porque mi madre al verse sin marido y por arrimarse a los buenos, me dio un hermanito. ¡Lázaro! Toma, trae mi vino y candelas. ¡Ándala, te prisa! ¡Llubia de maravillas! Mozuelo, es tuyo. Cada moneda como cada hombre tiene su voz. Lo que le falta de aquí, de allá le sobra. Estos son niñerías que sé más de cien oraciones para sacar provecho. Justo, juez divinal, a donde quiera que fueres, las armas de Cristo lleves. Pies tendrán y no te alcanzarán. ¡Ánima sola que en el campo jime y llora, que me tengas compasión en esta hora! Y también sé de medicina para muelas, desmayos y males de madre, para las malcasadas y para duelos y quebrantos. Pues recéteme a mí, que sufro tanta hambre y lacería que por eso me debieron de poner el nombre de Lázaro. Porque para mí y para mi madre nunca pasa el tiempo de las vacas flacas. ¿Dices que te llamas? Lázaro de Tormes me apodan. ¿Ah? Lázaro, ¿no te gustaría cambiar de condición? ¿Es que queréis llevarme con vos? ¿Me podrías guiar? Mira, mañana me voy para Toledo. ¡Madre! ¡Madre! ¿Quiere que le rece la oración de la emparedada? Dios se lo pague. ¡Ánima sola que en el campo jime y llora, que me tengas compasión en esta hora! Este es el hombre que quiere tomarme de lazarillo. Dice verdad mi Lázaro. ¿Quiere? Me duele separarme, compréndalo. Pero si ha de ser en su beneficio... Pues oro no le puedo dar, pero avisos para vivir... le daré muchos. A cualquiera no se lo encomendaría. Pero a vos no tengo reparo. Es hijo de bueno, pues su padre murió en los gelbes por defender la fe católica. Y confío que de tal palo no saldrá peor astilla. Solo le pido que mire por él. Lo haré. No por criado, sino por hijo lo tomo. Apura mi bendición, Lázaro. Ninguna otra cosa puedo darte. Ya lo sabes. Sé que no te veré más. Sé bueno y que Dios te guíe. Te he criado y con buen amo te he puesto. Más de una cosa con él aprenderás, que no sean demasiadas. Ahora, válete por ti. ¡Gracias! Lázaro, anda Lázaro, acerca el oído a un toro que hay por aquí y oirá ruido dentro de él Lázaro, ¿no oyes nada? Di... No, nada ¡Aprende, imbécil! El criado de un ciego debe saber más que el diablo Mi madre Cocinaba para algunos mozos de cuadras Y a fuerza de frecuentarlas Uno de ellos venía a casa a la noche Y se marchaba a la mañana Al principio me daba miedo su color tan negro Pero cuando vi que gracias a él se comía mejor Empecé a tomarle cariño Así que tu madre te daría algún que otro hermanico Sí, un negrito me vio Me acuerdo que un día estando con mi padrastro El pequeño que me veía a mí y a mi madre De color blanco Y el tan negro huyó gritando ¡Mamá! ¡Coco! ¿Cuántos hay en el mundo que huyen de otros Porque no se ven ellos mismos? Ya estamos llegando al otro pueblo ¿Vamos a hacer alto? Sí ¿Y echaremos un bocado? Sí Anda Toma Toma Con este cacho ya vas bien servido Aún estará tierno El de anteayer Dos pedazos me faltan Saque cuatro Están aquí, señor Con este aire no siente frío Yo sí que soy viejo Pero tú Es que yo no quiero verle caer en pecado Hay un mandamiento que dice Dar de beber al sediento Ahí está el río No hay bebida mejor Todos los poetas la cantan Corrientes, aguas puras, cristalinas Árboles que os estáis mirando en ellas Verde prado de fresca sombra lleno Aves que aquí sembráis vuestras querellas Hiedra que por los árboles caminas Torciendo el paso por su verde seno Para mí que dejaste el jarrillo a las buenas noches Válgame Dios Si no lo desamparó en todo el rato Como llega el tufillo del tejar Ande, ya puede bajar Apéame Lázaro Y ponme a cobijo Tenga cuidado, tío Ponga un pie aquí Aquí ¿Cuánta maña necesitan los hombres para subir siendo bajos? Y cuánto vicio para dejarse bajar siendo altos En la carreta quedó el jarrillo Ve a traerlo Bueno, señor ¿Le apetece un trago? No vendrá mal Apéteselo antes que lo vea mi mozo Se muere por él Nunca le da Ni un pozo Me ha de pagar los sorgos que con malas mañas se ha echado Véngase el jarro entre las piernas y tápelo con las manos Así beberá seguro ¿Qué te pasa, Lázaro? Tirito, señor ¿Cuánto frío tienes? Sí, sí que tengo mucho Me deja que me acurruque entre las piernas Así me aprovechará más el fuego Anda, ponte No te quejes luego de mí Diablo ¿Qué sucede? Apenas he tomado dos tragos y ya está más flaco que un galgo No dirá que me lo bebo yo ¿No se lo quita de las manos? Anda, ve al tejero y pídele un poco de leña ¿Ya no te pones entre mis piernas? ¿No le molesto? No, hijo Al contrario Te echo de menos enseguida Y con este frío Anda Entrate ¿No ves ninguna estrella? No, tío Pues no tardarás en verlas Yo siento llovindar ¿No te cae ninguna gota? Eso sí, alguna que otra Vícaro cántaro, usted debía caer Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Para asisar las oraciones que me encarguen, cuando se vaya quien las pague, me tiras del capuz.